Me llegó una imagen que de verdad es evidente y se la tengo que hacer notar. Hay una charla de WhatsApp, de verdad no puedo mostrar quién es el remitente, pero dice, ok, a las 3.40, ya estás viniendo, Devani está toda ebria, no te demores. Alguien le responde, ustedes vendrán a la fiesta o solo me llevaré a la muñequita. Iremos con los chicos a un after, la tonta de Devani se irá con un güey al hotel, pero ella está toda ebria y drogada, le pedimos el Uber, es tu oportunidad. Ya estoy llegando a las 3.54, alguien responde, tú ponme a la muñequita, déjala en el Uber, yo me encargo, no te tardes, haz todo con discreción, ella está toda borracha. Ok, muchas gracias, esta imagen ya se la hice llegar, se la acabo de mandar. ¿Qué opina al respecto de esta imagen? Que obviamente usted ya la vio, o se la hice llegar en la tarde del día de hoy. ¿Qué opina de esta imagen que de verdad llega de una fuente fidedigna? Pues hay que filtrarla y dársela a la fiscalía para que haga su trabajo. ¿Qué opina de esta imagen? ¿Qué opina de esta imagen?